¿Cuál es el elemento central de la filosofía republicana? La libertad, pero no libertad como no dominación. Esto sí que es común a todos los republicanos. ¿De acuerdo? Ellos quieren, critican la libertad de los liberales. La libertad de los liberales es la libertad negativa, libertad de no interferencia, que se le llama así, ¿no? Ellos defienden una cosa que se llama libertad de no dominación, que es supuestamente más rica. No es posible porque... Mi opinión, mi opinión, ahora discutimos. Yo entiendo por violencia y dominación solo el uso de la fuerza. Y vamos a discutir este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Yo soy un liberal en este sentido filosófico. Para mí cuando hay dominación, cuando hay fuerza, cuando hay fuerza o amenaza explícita y creíble de fuerza, no se me explico. Lo demás para mí no es dominación. Porque entonces dominación sería todo. Si a su novio le dicen que la vayan a recoger ahora de capricho, arbitrariamente, para Petit sería dominación. Puede ser exagerado, pero es que él no pone el límite a partir del cual empieza a ser dominación. No dice, a partir de aquí es dominación. Y ahora voy a explicar por qué. Porque no hay dominación. Para mí, todo acto es libre si no hay fuerza física. ¿Bien? Y después vamos a empezar. Por eso empecé hablando antes del obrero y del patrón. A Petit le gusta mucho hablar del empresario explotador. O del marido que domina a la mujer. O de la persona que hace arbitrarios. ¿Por qué no? Para mí el poder o la fuerza, la dominación, solo se da esa fuerza. Y ahora podemos entrar en debate. Porque no es lo mismo. Veamos. Digamos que a mí me gusta una señora que pasa por ahí por la calle. Yo voy a hablar con ella, señorita, tal, quiere ser mi novia y tal. No, vete de ahí, tal. Bien. Está ahí de acuerdo. Entonces, a mí se me abren dos alternativas. Uno. A ver si la consigo de otra forma. Pues la invito, le compro abrigos de piel de zorro, le compro... Le regalo un coche, le doy vacaciones. No se me explico. La invito, yo venga a comer conmigo y tal, vamos a cenar, le regalo un abrigo, con una joya, o así, ven. Si supongamos que así me hace caso. ¿Qué? Bueno, vale, vale. Pero yo intento esa cosa. Como no me quiso por las buenas, como no me quiso por las buenas, yo intento así. Y tiene su derecho, digo. Pero estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y digamos que así la consigo que ande conmigo, ¿no? O bien la viola a punta de pistola. La pregunta es, ¿es lo mismo? ¿No? ¿Y por qué no? Para un republicano sería. Ahí está. O sea, yo puedo ofreciar más el que, bueno, si me da los abrigos, si me evita cenar, y siempre me va todo. Ah, perfecto. Sí. Pero yo decido, sí, bueno, no. Espera, espera. Igual no me gusta nada. No solo eso. No solo eso. Es que si usted me rechaza, va para su casa igual. Exacto. Igual que él salió. No se me explico. ¿Cómo? No sabemos. No, no, vamos a ver. Yo le ofrezco un abrigo, un regalo, una cosa. Si anda conmigo. Y la señorita me dice, no. Y queda igual que estaba. Es decir, para su casa no le pasó nada. No sufrió daño ninguno. Pero si le digo que no, y él me sigue toqueando. Bueno, siempre que no use la violencia, y no sea pesado, etc., hasta un punto, bien. Pero si yo siento que ya es demasiado, que ya está atrás, y que ya no quiero. Hay un tipo de fuerza. Ya no quiere. No, y él sigue atrás, no está usando. No, ahí sí, en cuanto oiga un no, y le rechaza su segunda oferta, yo creo que está... Es que ahí intentamos un otro debate. En principio no usa la fuerza, solo es pesado. Y supongo que hay mecanismos, es decir, no es agresivo, no la sigue ni la persigue, solo es pesado que la llama, simplemente con bloquear el teléfono, y ya está, no tiene más problema. Pero qué quiero decir. Quiero decir, pero que él no insiste ni usa fuerza. Bien. Ahora la otra alternativa, violar la punta de pistola, ¿qué cambia ahí? Que yo hago una amenaza de fuerza, hago una amenaza de matar o de agredir, y la persona sí se resiste, dice que no, vuelve a casa peor que estaba. No sé si me explico. Con daño que pueden morir, o con grave... ¿Por qué es distinto una cosa con otra? Para un republicano sí, es lo mismo, porque hay dominación en ambos casos. ¿No? Una cosa arbitraria. No, pero es que... O no, igual estoy exagerando, ahora discuta. Ahí no, yo creo que se está exagerando, porque vamos a ver, cuando estamos hablando de libertad como nominación, es un tipo de nominación arbitraria, no un tipo de coerción. Pues por eso estoy diciendo. Yo puedo manipular y salirme con la mía, interrumpir de alguna manera, la esfera de vida privada de las personas, para conseguir algo que yo quiero, de forma deliberada. Bien. En ese sentido, yo puedo estar cruzando de una forma, sin necesidad de sacar una pistola. Bien. Y manipular la situación. Es que estoy manipulando la situación, pero para el republicano diría, como esa persona no depende de mis abrigos y de mi comida, pues ya no es libre, no se me explico. No, ella está dominada. Entonces yo tendría que seguir pagándole abrigos y comidas, aunque no quisiera hablar con ella, porque estaría dominada. Yo digo que esos casos son muy distintos, para mí. En un caso no hay, para mí solo hay dominación cuando yo amenazo, saco una pistola, un palo y agredo a otra persona. No cuando domino de forma consentida, digamos, que ella acepta el pacto. Diga. A ver, empecemos a discutir. ¿Cuándo uno está teniendo opción, digamos, con el ejemplo, ahí está. Pero con el ejemplo de el coer, si a mí, yo le digo que no, me siga hablando, ya le digo, por favor no, ya no me siga hablando. Estoy hablando de Facebook, o por lo que él o por cualquier medio, yo ya me siento. A ver, ¿dónde está el límite? Es que hay un límite entre la violencia y la pesadez, pero eso no se puede pasar en cualquier vida. Pero es que me da miedo, a mí me daría miedo que hay alguien atrás de mi casa. Depende que si usa amenazas o no, es que ahí está la cosa. Y si viola su propiedad o no. Es que ahí, claro, ahí entramos, estamos en cosas así, pero no estamos usando fuerza. Pero hay una amenaza latente del uso de la fuerza. No, no, si hay amenaza latente del uso de la fuerza, latente no tiene que ser explícita. No, pero es que es un debate. No puede ser que no sepa. A ver, si él sepa. A ver si me explico. Aquí, espere. aquí tenemos una externalidad derivada de que no hay propiedad privada de los hitos. Si el señor que la persigue a usted, quiere entrar en su edificio, allá no hay violencia. No se me explico. Seguir en la calle ya es un debate, porque en la calle, si es de todos, es de todos. No se me explico. Depende de qué distancia ande y lo pesado que sea. Supongo que normalmente, entiendo lo que está diciendo, pero no hay amenaza de fuerza. Solo es una oferta. No se me explico. Si reiteraba, ya entra en la mala educación, ya entra en otro tipo de cosas. Pero vamos a ver. Yo, por eso quiero distinguir que las, no todo, oferta es igual. Pero, ¿estará usted de acuerdo conmigo? Que no es lo mismo que violar a punta de pistola. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Entonces digo, ¿cuál es la diferencia? Por eso vamos a decir, en un caso yo amenazo con la fuerza, amenazo con un palo, amenazo con la agresión, y si usted no se pliega mis deseos, usted vuelve para casa peor. En el primer caso, si usted me rechaza mis ofertas, sale de la casa igual que está. No se me explico. No es lo mismo. En un caso no hay dominación. Usted tiene opción. Y su opción no es a peor, es igual. No se me explico. La opción suya conmigo es a mejor. O aceptar los regalos, o quedar como está. No se me explico. ¿Usted no puede aguantar? No hay... ¿Cómo? No, no. Yo pongo el ejemplo. Yo hago una oferta. Le digo, señorita viene conmigo y le compro un abrigo de piel de zorro. Y usted me dirá, ¿sí o no? Después entramos en... Ahora vamos a ver. ¿Qué ejemplos pone Petit? Vamos a discutirlos. Ponen la esposa. La esposa. Ponen la esposa. Bien. Porque para mí la diferencia... Ponen también el ejemplo del patrón. Sí, es que... Es que hay un tipo de fuerza... Y ponen el ejemplo del comerciante, por ejemplo, que abusa, por ejemplo, que vende una medicina muy cara cuando hay enfermo, usted está necesitado, cuando hay una epidemia, le vende muy cara la medicina. Son los ejemplos que recuerdo que ponen... Petit, ¿sí o no? Bien. Es que hay un tipo de fuerza que no es física, pero... Es que ahí está. Y ahí viene mi debate filosófico con él. Para mí eso no hay dominación. Primero, porque hay dos partes. Es decir, como dije antes, que es lo que no me repetí, que hay dos partes. Él, propietario de la medicina, vende la medicina al precio que le da la gana, pero eso es su medicina. Lo contrario sería... Sería dominarlo a él. Sería dominarlo a él y obligarlo a vender la medicina al precio que quiere en la otra parte. Si me explico. La esposa... La esposa... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La pregunta es, ¿tengo derecho yo a esa medicina? ¿Tengo derecho yo a esa medicina? A ver si me explico. Por eso... No tengo derecho a decir... Ahí está. Y además, después si quieren... Esperen. Esperen. Primero déjenme explicarme y después me discuten. Ya sé que estamos en polémica. Yo no tengo derecho a la medicina como yo no tengo derecho positivo a ningún bien. No sé si me explico. Ahora vamos como el Libertifán. Primero déjenme explicar mi postura y después hazme todas las preguntas. Yo entiendo que no tengo derecho positivo a ningún bien. El bien es de la otra parte. La otra parte podrá venderlo al precio que quiera. Eso es mi opinión. Y además, eso tiene unas consecuencias económicas de prohibir hacer eso enormes. Básicamente, que el producto quiera desabastecido. Yo les explico después lo que pasa cuando se prohíbe... Por ejemplo, cuando se obliga... Se prohíbe lo que en inglés se llama price going. Que es decir, subir los precios de acuerdo con las circunstancias. Bien. Lo mismo pasa. La esposa. Por eso incidí tanto, tanto, en que haya violencia o no. No sé si me explico. Obviamente, yo estoy radicalmente en contra de que el esposo le pegue a la mujer. Que use violencia. Pero no es el caso que está diciendo Petit. El caso que dice Petit es mi esposa depende de mí porque yo trabajo y mi mujer no. Cuida de los críos. Por tanto, mi esposa está dominada porque no puede marcharse de casa porque si no, quedarías en sustento. Ese es el caso de Petit. Y para eso es un caso para Petit. Es que ahí está. Esperen. Para Petit, no. Es que el concepto de libertad de Petit, como se sabrán, es distinto de un liberal. Yo soy un liberal o soy un libertario. Pero mi concepto de libertad es el de un liberal. Es de no interferencia. Es decir, que yo no impido a mi esposa marchar. Ni uso la fuerza ni la amenazo con nada. Simplemente, si quiere usted, vaya usted con Dios. Ahí está. Esa es libertad liberal. La libertad republicana es más rica que esa, dicen ellos. Es de no dominación. Entonces, introducen. El caso del esposo, este caso que les acabo de decir ahora, que mi mujer, pues no trabajó, ahora es vieja o lo que sea así, pues tiene tantos años, lleva toda mi vida conmigo y ahora me caso y me voy con una más joven, por ejemplo. Entonces, que ella está dominada porque tiene que plegarse lo que yo mande porque no tiene dónde ir. ¿De acuerdo? Es un caso para Petit de dominación. Para Petit, dominación también es cuando el patrón se aprovecha de que hay muchos trabajadores y poco trabajo y abusa supuestamente de ellos. Eso creo que ya lo discutimos antes. A mí no hay dominación ninguna, es lo que hay, si me explico. Es como cuando voy a una discoteca que está llena de hombres y no hay ninguna mujer, la mujer abusa. Cobra un precio de mercado por encima de... Oh, viceversa, no se me explico. El caso es semejante. No es que abuse, esas son las circunstancias que hay en el mercado, punto, es lo que hay. No se me explico. ¿Qué le vamos a hacer? No abusa, es lo que hay. Pues el patrón dice, caray, pues hay muchos obreros y en pleno barato es lo que hay. No se me explico. Además, cuanto más barato los contratos, más puedo contratar. Si los contratos muy caros, mando muchos al par. Petit, por ejemplo, no sabe nada de economía. No, no sabe nada. Es un politólogo bueno, es un filósofo político, pero los tratamientos económicos que hace son de niño de primaria, es decir, con todos los respetos. La filosofía domina bien y esas cosas sí, pero la economía no sabe nada, no entiende nada. La esposa es lo mismo. Bueno, ¿por qué son dominación? Para mí no, lo siento mucho. No, no, no hay dominación. La esposa puede ir. Porque la pregunta es, ¿tiene la esposa derecho a que lo mantenga a su marido? ¿Tiene el patrón estar forzado a contratar al obrero solo porque el obrero tenga necesidad? Quiero decir, si yo estoy necesitado que no encuentre una novia, ¿puedo obligar a alguna de ustedes a que sea mi novia? Pues creo que no. No se me explico. Estoy muy necesitado y no sé qué. Pues no, pues para sí, me dirá usted. No se me explico. Porque usted está necesitado, yo no tengo por qué aguantar. Me dirán así. Pues lo mismo dirá el patrón o dirá el esposo de la esposa. Porque aquí hay otra cosa. Solo vemos una parte que es lo que me petita, que no entiendo mi opinión o el subjetivismo. No ve que la otra parte, la otra parte, ahora vayamos, solo piensa en la esposa. El hombre tiene la obligación, el hombre o la mujer, que puede ser cualquiera de los casos, tiene la obligación de aguantar a una esposa que ella no quiere, que está aburrida de ella, lo que sea. Tiene obligación. El patrón tiene que contratar a un gobernador porque está necesitado. El médico tiene que prestar sus servicios más baratos solo porque el otro tenga necesitado. Yo creo que no. Creo que no porque en última instancia y está el debate, viola una propiedad de uno mismo. Si no sería esclavitud. Obligar o sería esclavitud. Lo que explicaba ayer de la propiedad de uno mismo. La propiedad de darse o quitarse. Y es una propiedad irreductible. Si somos petrón de nosotros mismos simplemente podemos decir pues mire, yo a usted ya no la atiendo porque no me da la gana. No sé si me explico. O me da la plata que yo le pido o no me da la gana de atenderlo. ¿Me puede forzar a mí? No. Yo creo que no hay dominación porque ninguna de estas tres partes tiene derecho a la otra parte. A que la otra parte le haga caso o la atienda. No sé si me explico. Diga. Entonces yo siento que usted mira al mundo como que toda esta opción digamos. Yo puedo escoger la opción que es mejor para mí aunque sea mal en algún aspecto o para lo que hay que es peor. Pero cuando yo escojo me quedo no puedo decir que usted es inexplicable o que yo soy un dominado si es que yo acepto lo que yo tengo. No es que tiene que decir que usted tiene que pensar que hay otra parte. Usted quiere a lo mejor trabajar para mí pero yo no quiero que trabaje usted para mí. Es decir, usted puede decir yo valgo mil que sal y para mí usted vale 200. No sé si me explico. ¿Por qué tiene que ser su visión la que valga? No sé si me explico. ¿Usted tiene derecho que yo la contrate? ¿Tiene derecho si por ejemplo una mujer que sea mi esposa tiene derecho que yo si no la quiero porque tengo que mantenerla? Es que hay dos partes. Es que la trampa para mí de él es que coge la supuesta parte más débil de la relación y dice mira qué malo es la otra. no ve el caso a ver cómo es cada caso y sobre todo pretende que esta parte más débil tiene derecho a que la otra se sacrifique por él y yo eso no estoy de acuerdo. Pero si es una parte libre es una parte libre. Ese es mi punto. Ahora digan, señor Alán. Mire, yo creo que la teoría que se aplica esto si bien es muy similar a lo que plantea Petit no es la misma y lo va a decir ¿por qué? Porque usted dice que en la teoría por ejemplo en el mercado libre yo soy libre de escoger como el otro tiene la libertad No, es libre de escoger no, es libre de ofrecer porque la otra parte también es libre de rechazarlo a usted o no. Son dos partes. Ahora, el punto acá es que lo que él habla es de un tipo bueno, de un tipo de coerción pasiva que a veces es que también no es coerción porque incluso Pérez dice un tipo de dominación inmediata física es agarrar un palo Ah, eso sí, pero es la que entiendo yo como coerción. Y él también dice que existe él también la conoce como un tipo de arbitrariedad y como un tipo de intervención arbitraria en mi libertad. Sí. Eso lo reconoce pero después él dice también él no excluye una con la otra la segunda Es que ahí está es que mi pelea con Petín o Petín o mi crítica al republicanismo no es es que para mí en este aspecto no hay dominación dominación es cuando yo uso la fuerza y el palo no cuando digo yo pregunto esa señora esa esposa ese obrero puede ir a preguntarle a otro sí esa señora puede buscarse otro novio otro marido cuando le da gana sí ese médico puede rechazar porque no le da gana porque a lo mejor quedó con su novia y no le apetece atenderlo no sé si me explico sí también no sé si me explico eso es mi punto entonces no hay dominación porque lo que están diciendo como una dominación es solo de una parte entonces de tener que atender a las exigencias de Petit lo que serían dominados serían los otros no sé si me explico el marido sería dominado el patrón sería dominado y el médico sería dominado yo creo que las relaciones son libres está cambiando una dominación y está haciendo un juicio arbitrario de cuáles son las partes dominadas en cada situación desde fuera lo que decía ¿te acuerdan lo que les decía de la economía del bienestar? que una tercera parte en este caso Petit desde fuera decide cuál de las dos partes está dominada sin entrar en el caso no sé si me explico pero vamos a ver pero bajo el razonamiento que él presenta lo que él está diciendo es que existe un tipo de interferencia arbitraria pues que no hay interferencia arbitraria es que puede ser por parte de uno o por parte de los dos actores pero vamos a ver en el caso de la esposa él presenta por ejemplo de que incluso por ejemplo un sistema político también puede ser viciado y no importa de que vamos a decir que hay una persona muy virtuosa si el sistema ya está viciado en sí mismo no se puede hacer es la misma forma en la que funciona la relación entre un esposo y una esposa los dos se pueden estar funcionando de una forma arbitraria bien pero estoy diciendo que para mí no hay dominio es que es mi punto o sea la idea de él es que él determina que hay una parte que está como dominada por otra y de aquí no hay dominio ninguno y si la esposa sigue con el marido y supuestamente el marido a cambio de andar con ella y seguir con ella pues a lo mejor que le manda que friegue la casa o que haga cosas que es lo que le parece el mal apetite por ejemplo bien pero la señora la señora esposa puede marchar o no puede marchar puede marchar solo que esa señora está mejor con su marido que marchando con el marido es que si sigue si sigue con el marido es por algo a ver Isolina ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo convivir en sociedad? ¿Cómo el hombre convive en sociedad? No entiendo Intercambiando ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es su punto? ¿De que entonces o sea a su ser común del hombre va a tener que intercambiar pero no necesariamente va a tener en una o sea necesariamente a veces puede ser una dominación en intercambio pero yo creo que no es que usted decía está ambiciado por esas cosas de publicarse pero a ver si me a ver no quiero hablar de eso ¿alguien entiende ¿alguien entiende lo que estoy diciendo yo? Sí ¿Qué es decir? Si lo entiende ¿Qué es decir? Bien pero no están de acuerdo ¿no? Bien lo que estoy diciendo es primero ¿a partir de qué punto hablamos de una relación de dominio? Todos ustedes tienen supongo que tienen las novias o novios o así ¿Qué te dicen? Espera me explico los novios a veces o las novias son caprichosos a veces yo sé que son así con experiencia de viejo sé que las mujeres a veces pues dicen venme a buscar me explico ¿no? o a veces sin contar con eso venme a buscar que estoy aquí y arbitrariamente y dominio arbitrario supongo que Petite eso no lo considera pero sí aplicando los criterios de Petite eso es dominio arbitrario no sé si me explico entonces habrá que usar una reforma republicana para acabar con todo eso ¿no? pero a mí me parece que si una novia es caprichosa o un novio suyo es caprichoso que les dice ahora vamos no vamos donde decíamos yo que vamos al fútbol o vamos a tal cosa que es una dominación arbitraria no sé si me explico pero tengo fácil solución quedo con Dios no sé si me explico me llamo me llamo a Periquito y me voy con él tiene fácil solución no sé si me explico el dominio es no sé si me explico tiene fácil solución o no lo tiene de hecho es lo que aplica en el mercado libre en esos casos la altura de las leyes del mercado ¿qué? pero no hay leyes del mercado de que valor es subjetivo y dentro de que valor como valor es subjetivo usted puede generar incentivos subjetivos conociendo a su víctima o a quien genera o a quien le sea bueno pues básicamente mantener bajo su dominio y de alguna manera obligarle e interferir con la libre elección es que lo que Pérez está diciendo es estoy en contra y lo que dice por dominación estoy en contra de cuando se manipulan los incentivos y usted como buen liberante debería estar bien pero es que no manipule los incentivos yo sé que la escucha la valoración es subjetiva y a ver si me explico hay una valoración subjetiva y lo que usted ve como dominio de otra cosa le voy a poner un ejemplo de unos alumnos míos que yo le voy a explicar esto fue real no lo estoy hablando no son ejemplos bueno todos los ejemplos que pocos son reales no solo que no doy nombres no se me explico porque nada más quedan grabados pero yo conozco un caso hace unos años tuve unos alumnos era una pareja de novios a mí me parecía que él era bastante más guapo que ella quiero decir por lo que decían las chicas y por lo que era algo obvio no se me explico pues él era un hombre alto así bien plantado de rostro agradable que tenía mucho éxito pues ella era más bien bueno pues no era tan guapa digamos ¿qué? es un ejemplo bueno pero era real digamos que había cierta asimetría en la relación pues voy a usar conceptos así técnicos pero ¿qué pasaba? que ella era muy lista era la manista de la clase le hacía sus trabajos y le hacía los de Beresel también le hacía los trabajos porque eso me lo contaron después etcétera pero le hacía los trabajos a él le hacía todas las cosas a él todos los trabajos que había que hacer y era un pacto justo decía yo tengo una novia menos guapa de lo que a lo mejor el mercado merecería pero a cambio me hace los deberes y ella dice a cambio de hacer los deberes tengo un novio más guapo de lo que yo merezco no se me explico ¿qué? esperen ¿hay dominación o no? no ¿por parte de quién? ¿por qué de quién? porque hay gente de insignidad a la que le gusta vivir dominada todo el tiempo ¿pero quién está dominada? ¿ella o él? pero ella cambió un pedazo de novio que no podía tener acceso a él porque si fuera por la si no fuera por eso yo no viven feo que fue el que tuvo después por cierto ¿qué? ¿cómo? que digo que desde fuera diría Alain diría de sus tres que hay que hay dominación yo los conocí a ellos y yo sé que estaban contentos no se me explico uno porque aparte de tener novia tenía el trabajo hecho y la otra la otra porque tenía un novio más guapo de lo que el mercado podría obtener no se me explico pero mire otro ejemplo si el tipo le pudiera hacer algo que ella no quiera hacer no lo hace pues no lo hace si ya está qué problema hay a ver es justo bien ahora planteo la cuestión planteo la cuestión planteo la cuestión ¿quién está dominado ahí? ninguno yo creo que ninguno porque el novio espera porque el novio tenía que robar también con una no era muy atrás tenía que robar allí no se me explico quiero decir claro es que ahí está es que ahí está a mí desde el momento en que la esposa en que la esposa no cede sigue con su marido será porque le conviene igual que a mi alumna le convenía por lo motivo que fuera porque sabía que el novio que le iba a tocar probablemente fuera más feo como así fue como así fue no se me explico y él no él teniendo que andar con esto teniendo que andar con otras que andaban detrás mucho más guapas después ustedes querían hablar también ¿cómo era su nombre señorita? Paola ¿para qué pasa que a mí me mandan a cambiar los novios digamos y yo le digo no, no me quiero cambiar y él me dice ah pues entonces nos salimos pues entonces es una respuesta que a mí me hace sentirme o sea me hace sentirme así como y entonces ahí a veces dominada ¿por qué dominada? usted puede plantarlo cuando quiera no puede llamar no puede llamar por otro y quedar con él puede perfectamente entonces si anda con él es porque quiere no, pero digo el concepto es de dominación por eso digo que a mí ninguno de los ejemplos de Petit me parece dominación a ver ahora señorita Paola yo creo que el ejemplo que usted puso no hay dominado porque como decimos o sea intercambian algo si él le dice ya no voy a ser tu novia y ella le dice yo ya no voy a hacer otras tareas claro pero en estos ejemplos o sea alguien si tiene el poder sobre la otra yo creo que ninguno y ella no le puede ofrecer nada más y le dice el esposo te dejo ¿y cómo puede saber cuál es el poder si las dos partes están contentas? ella con un novio muy guapo más de lo que el mercado parece que merecía y él además de tener novia alguien que haga las tareas así me explico no hay domina ¿quién domina quién? bueno en muchos otros casos entonces la esposa el caso ahora va el señor Alán el caso de la esposa por supuesto repito cuando hablo de dominación no hablo que le pegue ni daño eso obviamente es criminal hay que castigarlo estamos de acuerdo estamos hablando de dominaciones de este estilo del o sea son voluntarias y que la mujer pues dice el marido le dice o me friegas los cacharros y tal o te dejo no se me explico me voy con otra que chiqui me fega los cacharros no se me explico ¿no? yo creo que ahí no hay dominación porque puede ser que la mujer porque la mujer primero está mejor no que esté mejor yo no puedo juzgar por ella es que es lo que estaba diciendo antes yo no puedo juzgar nunca por otra persona no puedo ponerme en la piel de otra persona solo otra persona puede juzgar la persona la esposa calculará ¿me compensa o no me compensa? este hombre le manda a friar los cacharros prefiero estar con él a que se mache con otra porque si no la alternativa es ¿puedo yo forzar a que este hombre tenga que aguantarme toda la vida? ¿está ese hombre obligado o esa mujer a aguantar a esa pareja toda la vida? por ley ¿por qué estás en peor circunstancia? pues lo que le decía es que sí que hay una dominación y que por lo tanto no se me puede tengo que quedarme con ella por fuerza casi aclaro si le pones a la pistola aclaro que te da es que no, el dominio de Petit no es un dominio de pistola es un dominio de dominación lo estamos hablando así ahora son los dos tipos de dominio no, no, no y uno y uno ya se lo digo que lo condeno y todos los liberadores condenan que es cuando les puse el ejemplo de la señorita violada y la señorita con el abrigo yo creo que creo que ven una diferencia que se ve ¿sí o no? no, no es lo mismo violar a una señora que regalar un abrigo y que yo sepa no bueno, pues en el caso de la esposa el marido digamos que el caso típico no sé qué caso será el caso Pinta Petit es un marido que está supuestamente manteniendo dándole dinero casa y cosas a una señora pues a cambio de unas cosas que le pide a cambio trabajos en la casa espere pues entonces ya está ah, según Petit no, está dominada pero hay muchas otras opciones hay hay opciones ok, sí hay muchas opciones pero a ver primero no puedes reducir las relaciones humanas y la forma en la que se interactúan es una forma en la que reducimos el mercado porque no son para mí sí porque no se puede porque es Petit o por donde está el argumento vale, ¿qué? o como Paulina para comenzar segundo hay una no, porque sí o sea, es distinto juzgarte usted tiene que escutar a una mujer de la área rural que tiene 15 hijos que no estudia a distinción pero hay muchas señoritas del área rural que son empresarias sí pero a ver no todas bien pues y qué y o me lo pone quiero decir esas señoras del área rural gracias a sus maridos que trabajan o lo que sea está diciendo usted no o yo salvan la vida aún ganan más que una mujer normal la mujer normal del área urbana si deja a su marido lo que hace es empeorar su nivel de vida en el caso de la señora rural pues hasta puede jugarse la vida que muera de hambre o cosas por el estilo en muchas zonas sí o no bien entonces quién gana más la urbana o la rural la rural porque salva la vida la otra no se me explico ¿qué? no, salva la vida literalmente la ganancia es mayor que la otra que solo empeora su vida no se me explico aún está mejor aún gana más en el pacto con el marido la mujer urbana mejor la mujer rural que la urbana gana más porque salva la vida la otra pues solo altera la calidad de su vida pues de tener determinados abrigos y una parte de marca pues pasa a tener casa peor coche peor pero no juega la vida la ganancia ¿qué? pues claro por eso desde fuera yo puedo decir que gana más pero yo no mi punto es no puedo yo Miguel Bastos medir la dominación entre dos personas que desconozco yo lo único que puedo saber como liberal es que ambas quieren estar juntas y si quieren estar juntas es porque ninguna de las dos encontró nada mejor entonces digo no me puedo meter yo en el medio a ver a ver uno por uno y Solina después va usted yo no lo estoy juzgando yo digo solo puedo decir lo único que puede decir una persona como yo y un observador de fuera es yo veo que estas dos personas están juntas los motivos si están dominados o igualados o lo que sea yo no lo sé yo solo sé como liberal que si están juntos es porque ambos ganan y separados estarían peor los dos pero usted está asumiendo que fueron o sea es que ese es el problema es que si usted va a descartar mediar la dominación también hay que descartar la idea de la libertad porque las dos son puras asunciones usted está asumiendo que la decisión de no encontrar nada mejor fue completamente libre porque que se puede obligar a alguien a actuar de una forma contraria a sus valores a lo que espera se puede vamos a ver en el caso de la borracha que yo andaba por la noche lo entendió bien si o no lo entendió bien entendió perfectamente que yo no soy libre de querer lo que quiera yo puedo querer la luna puedo querer andar con Hellberry o con una de estas así ¿no? puedo querer yo andar con ella pero ella no quiere andar conmigo el problema es ese no es que yo no quiera andar con ella es que ella no quiere andar conmigo ahí está el problema entonces y creo que ella también tiene libertad y derecho a no querer andar conmigo creo yo ¿no? y coger no haber más guapos que tendrá por ahí no se me explico ella también tiene ese derecho el problema es que son dos partes y Petit igual que en las relaciones laborales y de mercado solo ve una parte diga usted pero mire yo creo que Pérez ve la dominación no en el fundamento de la relación o sea no en el consentimiento de que yo voy a buscar una relación sino en la calidad misma de la relación es que ¿cómo la juzgas? entonces yo le puse el ejemplo de mis alumnos ellos estaban bien felices yo los vi duraban un montón de años por cierto esa es una buena calidad de relación ¿qué? porque si él está contento y ella también entonces ¿qué tengo que decir? pero es que Petit diría que está dominada yo veo una esposa yo veo una esposa la esposa de Petit el ejemplo que pone que está dominado yo digo si sigue con él yo lo único que puedo decir es que a vos le conviene lo único que puedo decir si están dominados iguales o no lo sé pero eso es asumiendo que sus decines son racionales pero el ser humano es pasionante yo no voy a una relación analizando bueno si no tomo esto entonces vale pero dentro de la pasión está también la mayor cosa de las cosas que hacemos son irracionales pero es su gusto estar con ella por muy irracional que sea es el gusto estar con esa persona claro pero pues le conviene pues le conviene a usted también a la otra parte también conviene entonces no está el problema pero que me convenga si le pones a pensar a ver usted como que me convenga no significa que no esté dominado porque si yo me voy a ver peor entonces yo me voy a quedar con lo que es ese es tanto está mejor dominado que no dominado pero escucha un momento además el concepto de dominación es un concepto que dice a ver el concepto de dominación ¿por qué es tan importante la filosofía política? pues define los conceptos antes hablamos en el caso del mercado de la explotación la explotación es un concepto teórico que inventa Marx que a mí no me convence pero también una persona desde fuera en este caso el analista o el estudioso dice el patrón Allan explota a la obrera señor Illescas no se me explico yo lo veo y digo vamos a ver eso no puede ser como les expliqué antes si el señor Illescas estará con él porque no tendrá otro patrón mejor o una cosa por el estilo pero desde luego no puedo decir desde fuera yo que ellos tendrá que decirlo ellos y yo sé que ella está exportada cuando dice que se va es el momento que yo sé que está exportada mientras está con él es que no encontró nada mejor ni él ni ella igual que en el caso de los esposos ni el esposo no encontró nada mejor es que hay hay un concepto en economía austríaca que es el concepto de preferencia revelada no sé si lo conozco a ver es lo que hacen y no hacen así ay miren esperen ahí esperen un segundo que les explico una cosa ¿conocen el concepto de preferencia revelada? ¿se se ha recordado si usamos economía austriaca yo no lo digo tampoco muy académicamente pero básicamente en el mercado no vale lo que decimos vale lo que hacemos eso me explico yo puedo decir pero lo que dice explica a mí si es muy bien en la región humana el hombre se pregunta para todo el mundo todo el mundo dice que prefiere la Biblia al alcohol pero decía vamos por la noche y está lleno de bares y no hay ninguna tienda de Biblia es abierta entonces me explico al mercado no le importa lo que dice la gente ni la opinión de la gente le importa lo que hace la gente entonces yo puedo decir que prefiero libros y gastar el dinero y pues a lo mejor gastar el dinero en alcohol o en drogas o lo que sea al mercado no le importa lo que digo sino lo que hago y aquí también no importa lo que dice la gente como Petit si está explotado no importa lo que hace la gente si la gente decide estar junta cualquier cosa es porque no ese momento esa es la profecía revelada no hay acción alternativa mejor me explico yo no lo sé yo sé no lo sé solo sé que ni él ni ella encontraron nada mejor usted está viniendo a eso no le encuentra nada mejor pero usted lo sabe o está asumiendo que los dos vamos a ver pero vamos a ver eso lo explica un premio nobre que se llama Herbert Simon es concepto de racionalidad limitada y es un concepto que básicamente se plantea que el ser humano no tiene nunca la información ni puede tener la información es un concepto inspirado en Hayek también para conocerlo todo entonces usa una serie de trucos efectivamente yo no sé si tengo nada mejor pero yo tengo que operar así quiero decir ¿cómo explica Simon la cosa? el concepto racional limitada usted probablemente tenga o yo tengamos el novio óptimo ahora se me explico si usted quiere vender una moto tiene dos opciones buscar la información toda o no buscar lo que hace es usted yo quiero vender mi moto quiero vender mi coche quiero vender mi laptop lo que sea entonces usted le fija un precio a su laptop le fija un precio a su moto por ejemplo 500 quezales o lo que diga usted y le da su moto al primero que le da 500 quezales lo mismo pasa con otros amplios es decir usted cuando busca novio obviamente fija un mínimo y el primero que cumple ese mínimo va así me explico porque la alternativa sería buscar un óptimo buscar un óptimo sería que conociera usted a todos los hombres de la tierra conociera a todos de ellos pasado, presente, futuro y conociera su cuantamiento esperado entonces si conocía toda esa información podía hacer una función de utilidad y calcularla como no sabe eso usa reglas que son o bien poner un mínimo y el primero que cumple ese mínimo va y así es el primero que cumple ese mínimo va es su novio o se lía con usted entonces me explico o bien buscar un óptimo local o sea esto es acotar un terreno acotar por ejemplo la facultad de derecho o la facultad de economía y escoger el mejor de allí entonces me explico pero en cualquier caso no tiene información imperfecta es decir entonces dentro de esa información limitada que tiene usted opta obviamente si supiera todo pues obviamente se sabría que en algún sitio de la tierra pues hay un hombre mejor que ese que tiene y podría cambiar pero como no lo sabe ni tiene opción de saberlo tiene que usar con estos trucos entonces hasta donde usted sabe hasta donde usted conoce con la información que tiene ese novio que tiene es el mejor y si está con él yo desde fuera novio o relación de trabajo o el médico o esas cosas por ejemplo eso que tiene usted es lo mejor que tiene dentro de lo que usted sabe pues yo conocí a otro mejor no sé por qué está con ese la información tiene costes y no puede tenerla toda porque a lo mejor con el caso de la moto igual en Arabia hay un loco de las motos que está enamorado de su moto y está ahí dispuesto a pagar 50.000 quetzales como usted no lo sabe ni puede esperar a que aparezca ese mirlo blanco igual uno de ustedes si tuviera la suerte de conocer pues a a un atordecino igual los conoce y les gusta esa posibilidad cabe pero como no consideran probable a corto plazo que les aparezca pues el Brad Pitt esta noche aquí en su disco pues actúan con lo que hay no se me explico ¿sí o no? y no quiere decir que a ustedes si les pusieran a Brad Pitt delante y lo conocieran igual Brad Pitt se le iba con ustedes son enamorados de ustedes nadie lo dice simplemente no es probable que eso pase en el sentido que aparezca esta noche por allí donde están ustedes no se me explico entonces tendrán tienen por racionalidad limitada a recurrir a lo que hay no se me explico pero dentro de lo que hay lo que tienen ahora es lo mejor eso es que se lo pueden decir yo creo que entiendo su lógica pero hay que recordar porque es de que Perry plantea esta posibilidad y es porque existe un tipo de otro tipo de intervención sobre este tipo de dominación para poder rescatar a la persona de la dominación el ejemplo es este así como Paulina le aconseja a su amiga abusada y le dice bueno pues déjalo ven y búscate otro entonces es una intervención en favor es un tipo de intervención mire lo que diría lo que pasaría en el caso de Petit pero imaginen una cosa Alan imagina una cosa imagina que va Petit imaginen lo siguiente va Petit con sus reglas republicanas y a mi alumna la quita su dominación y de aparte ahora no tienes que fregar más cacharros y te pongo una regla republicana para que fregue más cacharros ¿cuál sería la consecuencia? pues que el novio la dejaría si la chica no le hace las tareas o no deja de estar dominada el novio simplemente la planta y están los dos insatisfechos ella porque seguramente tiene que buscar un novio peor como fue el caso no se me explico peor en el sentido pero cuando lo hace no sé qué novio buscó después cuando años después pelear no se me explico no era tan guapo ya le digo que no era tan guapo como el que tenía antes estaría menos dominada ahora pero con un novio de peor calidad no se me explico peor calidad física me entienden me explico no sé si personalmente es de mejor calidad o no eso ya entonces pero no está dominada no está dominada pero quedó sin el novio mira qué negocio hizo a ver ahora vamos allá últimas intervenciones señorita Isabel señorita Isolina venga imagínese que yo es mi última semana en la U y tengo un problema con un profesor no sé qué problema pero imagínese que tengo un problema con él que no estamos de acuerdo de nuestros puntos de vista y usted me dice que no me voy a graduar si yo digo algo sobre o hago algo que lo pueda percibicar o algo así entonces ahí me está dominando yo estoy a una semana de graduarme y no tengo yo creo que desde el punto de vista liberal eso es considerado una amenaza o sea si usted se comporta así entonces va a recibir este castigo es un tema el punto es bueno el punto es bueno porque tampoco es violencia nadie tiene razón normalmente el mercado el mercado lo resuelve porque esa universidad pierde prestigio normalmente se pierde prestigio si empieza a hacerle los alumnos eso ese profesor normalmente acabará despedido si es arbitrario su cosa porque hay que ver primero si es lo que dice usted o si tiene razón el profesor que usted no hizo nada y copió el trabajo o no hizo nada porque eso hay que discutirlo primero el debate es complejo por un motivo usted no está obligada a estar aquí no 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 a ver si me explico es como si voy a un club nudista a un bar nudista que en español lo sabe y dice no es que aquí tengo que quitarme la ropa por la fuerza pues sí no se me explico si quiero entrar allí sí no se me explico no es dominación no es dominación porque es un contrato privado es que vamos a ver vamos no claro que no va a tirar cuatro años a la basura porque digo por eso digo que hay incluso los sitios donde se mete usted que le ponen reglas que pueden ser arbitrarios por ejemplo acabo de decirle que en unos sitios por ejemplo en mi país hay que entrar con corbata si no no entra no se me explico no he dejado entrar ni el alcalde de Vigo un día con ninguna corbata es decir no no puedo entrar es justa esa ley es justa esa ley si quiere entrar si quiere entrar allí es decir y en algunos sitios de España hay varios nudistas es decir que le obligan espere que le obligan a usted a quitarse la ropa si quiere entrar allí me están obligando a quitar la ropa se sienten que usted es obligada yo digo no no porque nadie me manda a entrar allí no se me explico en caso de la universidad es algo parecido no exactamente parecido pero sí que es parecido en qué sentido en qué sentido usted cuando viene a la universidad acepta el arbitrio usted usted de forma a Estados Unidos no hay una cosa que se llama la esta no lo ven allí debajo y que allí debajo les pone que renuncian a todos sus derechos cuando entran allí no se me explico pues lean la esta pues yo tengo una esta también entonces cuando entran en la esta miran allí debajo que les renuncian bueno usted cuando entra allí sabe dónde va no se me explico no puede quejarse después y lo mismo en la universidad usted en la universidad si digo en esta universidad los profesores somos unos huesos y ponemos la nota que nos da la gana no se me explico y lo avisamos aquí mira que somos todos unos malos bichos y somos gente mala y ponemos la nota que nos da la gana y suspendemos a quien nos da la gana por ser republicano muy probable es que esta universidad no tuviera muchos muy probable es que esta universidad no tuviera muchos clientes y esa es la solución pero si la regla está clara en el sentido de que le avisan a usted de que aquí la regla es esta yo sé que cuando me vais a una facultad de ingeniería los profesores son unos huesos que sorprenden a todo el mundo no se me explico no la gente que va allí yo creo que va avisada porque es una leyenda ya en mi ciudad aquella facultad no se me explico pero quien va allí sabe lo que va no puede quejarse después otra cosa que haya un abuso de otro estilo pero si es aceptado si es aceptado es que es un tema en el borde por eso me gusta la pregunta porque está en el borde efectivamente ¿qué pasa por ejemplo con la sociedad porque hasta cierto punto no, no, no ¿cómo te involucras tú en la sociedad? porque no es solo una sociedad de individuos autónomos que no tienen necesidad de relacionarse eso a un conservador le diría con comunidades o con grupos de familias parroquias religiones todo tipo de cosas grupos pequeños ¿y cómo esos grupos pequeños interrelacionan si solo buscan cumplir sus intereses? es que todo el mundo busca sus intereses eso sí que tengo claro ahí sí que no me va a pillar porque yo creo que todo el mundo creo que todo el mundo busca sus intereses es que no puede buscar otra cosa otra cosa es cuáles son sus intereses yo siempre digo la madre Teresa de Calcuta o un santo de estos ¿es egoísta o no? ¿para un randiano? y para mí también ¿por qué sentido? la madre Teresa de Calcuta estaba en su casa occidental rica y así y se daba allí a Calcuta a curar a los más pobres de la tierra bien digo yo ¿por qué lo hace? uno desde fuera yo no lo sé eso no lo puede saber ella porque es creyente y lo que busca es su bienestar en el más allá busca salvarse en el cielo no es místico entonces ella actúa para salvarse y ir al cielo dos porque en cualquier caso porque ella está en su casa viendo la televisión y dice pobres niños pobres viejos y tal sufre está descontenta aquí entonces quiere ir a donde está contenta eso es muy misiano no es de rand es decir ¿y dónde está más contenta? pues cuidando a los niños y eso es una cosa también de preferencia revelada yo no lo sé por qué va yo solo sé que ella debe estar más contenta allí que estando en su casa que en su casa seguramente sentía que inútil soy mira que bien vivo que vida más inútil más vacía que no hago nada y los pobres niños al final está más feliz allí que acá es lo único que puedo decidir es lo único que puedo pretender no puedo meterme en el medio no puedo Gracias por ver el video.